Hola, yo soy Fer y espero que estén súper bien. Bienvenidos de nuevo al canal. Hace mucho no hacía un video aquí sentada, entonces estoy muy feliz de hacer algo así como relajado platicando con ustedes porque hoy les traigo un video que les prometí desde hace mucho, que es mi rutina de cuidado de la piel, pero más económica, más accesible, porque la última que les hice era como un poquito más una inversión, había muchos productos de este loader y para empezar quiero aclarar que sigo amando esa rutina, nada más que quería enseñarles como algo que esté a lo mejor al alcance de la mayoría o yo cuando no tengo tanto dinero para invertir pues recurro a esto y la verdad que creo que siempre como que pensamos que para el cuidado de la piel tenemos que gastar mucho dinero, pero con estos productos que les voy a enseñar que he descubierto últimamente me di cuenta y que no y me emociona mucho. Mi piel como ya les he platicado es como una mezcla entre normal y mixta con tendencia a deshidratarse pero también a hacer grasa en la zona T, entonces tiene un poquito de todo y esta como que me ayuda a controlar la grasita de la zona T pero también a mantenerla hidratada pero también a como que no se reseque entonces tiene un poquito de todo y creo que algunos de estos productos son muy universales entonces por eso creo que les conviene seguir viendo y pues espero que les guste este video recuerden que si tienen problemas de la piel como más graves siempre es muy importante ir con un dermatólogo a mí no me gustan recomendaciones de eso porque pues yo no tengo los conocimientos solamente les platico lo que a mí me ha servido en mi experiencia y que espero que a ustedes también les sirva también les voy a dejar aquí arriba el video que es otro de la rutina que les digo por si quieren ir a checarlo y vamos a empezar con mi rutina de la mañana. Mi rutina de la mañana tiene únicamente dos pasos y varios de estos productos ya se los he enseñado pero como no integrados en una rutina para empezar me tengo que lavar la cara con algo que sea muy gentil, muy suavecito nada más para quitar como el sudor o la suciedad que se haya acumulado en la noche y la almohada y para eso utilizo siempre termino regresando a este que es el baking soda de limpiador de poros de Biore este es un gel como les digo muy suavecito que se siente refrescante en la mañana así que me encanta además de que no tiene como un aroma ni floral ni nada sino como jaboncito y tiene pequeños granitos que exfolian pero no es como una exfoliación así súper intensa nada más es como para remover impurezas y este me gusta porque lo encuentran en el super es económico pero aparte la textura no interfiere con mi piel no la irrita nada más quita suciedad, quita aceititos y la prepara para el día y después de lavarla es súper súper importante hidratarla y esta es la parte interesante de la que les quería hablar he estado usando este humectante que es el Hydra Radiance crema hidratante de día de la línea Optimals de Oriflame que ya se los había me enseñado pero no les había platicado y la verdad es que cuando se me terminó mi otra crema quería probar algo más accesible para hacer esta rutina pero no sé decirme a las de siempre del super y arriesgarme que no me funcionaran porque eso es lo que siempre me preocupa que no me funcionen pero pues probé estas que son las de Oriflame es una marca de cosméticos suecos que venden por catálogo entonces como que estaba un poco escéptica ya había usado cosas de la marca mi mamá literal toda su rutina de la noche es Oriflame entonces pues como que tenía confianza pero dije bueno a ver qué tal y la verdad estoy muy feliz porque es una crema muy 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 básica lo único que hace es hidratarme pero cosas que yo busco en una crema de día es que no me hagan verme grasosa que sea muy ligerita que me hidrate durante todo el día y que también se vea muy bien la baja de maquillaje entonces esta hace todo eso además de que tampoco tiene un super super olor así super perfumado super 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 cuántas veces puedo decir super y les digo es muy básica entonces si no tienen como grandes problemas en su piel esta es muy buena y a veces debería de ser siempre pero bueno no soy la mejor exponente ejemplar de esto utilizo un bloqueador este es el hidratante facial diario FPS50 de Zetafil es una crema hidratante pero yo de hecho la aplico encima de mi crema hidratante porque como que sola siento que se agarra a veces a pellejitos y teniendo la otra base se ve mucho mejor y esta la uso para proteger mi piel del sol obviamente lo que me gusta es que número uno es accesible pero también tiene un FPS de 50 que es un factor muy muy alto para hacer un producto que encuentras en el super no me saca granitos a largo plazo si me tapa los poros entonces por eso es que no lo uso tanto pero mis poros de verdad son la cosa más escandalosa del mundo lo bueno es que no me saca granitos así gigantes ni rojos ni nada no me quemo este es el que uso en la playa y de verdad acabo de regresar de la playa y como pueden ver no, no, nada quemada entonces este es un paso crucial si van a estar exponiéndose al sol y ahora para la rutina de la noche que si tienen más pasos lo primero es desmaquillar la piel quitarle todo lo que traías ahí todo el día y si ya saben que es básico creo que ninguna rutina funciona bien si no desmaquillas tu cara primero entonces para eso uso estos productos que no cambian aunque use cosas más caras o más baratas estos siempre se quedan igual entonces voy a hablar brevemente de ellos lo primero es si el agua y se la desmaquillante todo en uno de Garnier creo que me he acabado 20 botes de esto es un agua micelar que tiene pequeñas partículas que te ayudan como a desintegrar todo el producto que traes en la piel yo la aplico en un algodón se me olvidó la palabra en un algodón y con eso le muevo todo todo el maquillaje de mi cara de los ojos no porque siento que me tardo más y como que tengo que tallar entonces no lo uso para eso pero para la base es perfecto no se siente grasosa que esa es la parte interesante literal es como como si te pusieras agua pero con agua mágica como con poderes para quitar el maquillaje con un solo algodón me quito todo y se siente la piel súper súper limpia perdón si hoy me escucho así como como que me estoy agitando pero no sé qué pasa con mi vida de verdad creo que esto de las vacaciones me volteó un poquito las cosas pero bueno pasando al desmaquillante de ojos este es el que no cambio por nada de verdad cuando no hay en el súper me siento muy triste porque es el único que me gusta aparte del de neutrógeno pero este gana es el desmaquillante bifásico de ojos de Nivea este es uno de los desmaquillantes que tienes que sacudir para que se junten las dos partes número uno no es grasoso dos quita el maquillaje en un 2x3 literal pongo en un algodón nada más lo dejo tallo como unos 10 segundos en el ojo lo quito y me quedo sin maquillaje también quita maquillaje waterproof rímel delineador entonces eso es un plus para este como les digo no es grasoso y no hace quedarlo en los ojos después para lavar mi cara utilizo un exfoliante y ya les he dicho que mi cara es muy guerrera aguanta la exfoliación diaria pero si tienen piel sensible puede que no sea a lo mejor o piel seca entonces consúltenlo con un dermatólogo también si tienen muchos granitos no es bueno exfoliarlos pero este que uso es el exfoliador con baking soda para piel con granos y espinillas que tiene ácidos alicílicos también de Biore que los amo con toda mi vida y este me gusta porque exfolia pero también las cuentitas o lo que tiene son muy suaves entonces no es como que sea muy agresivo con la piel además de que yo en lo personal me he dado cuenta de que mi piel reacciona muy bien con el ácido salicílico y con el baking soda que es bicarbonato de sodio que ayuda a desinfectar y quitar impurezas y bacterias de la piel entonces después de tallar mi cara como unos dos minutos en círculos con este exfoliante que aparte huele como a cítricos entonces es súper refrescante lo enjuago y mi piel se siente súper limpia pero sin sentir como que le quité todo y que estás así como tiesa ya saben que hay como algunas espumas que hacen eso entonces por eso siempre vuelvo a este pero lo uso únicamente en la noche y lo prefiero al otro para la noche porque después de traer maquillaje como que siento que tengo que dar una limpieza más profunda a mi piel ahora este es un paso especial que hago después de lavarme la cara como una vez a la semana una vez cada dos semanas que es esta mascarilla es la mascarilla en tela Hydro Bomb mascarilla hidratante matificante de Garnier tienen tres versiones una es matificante otra creo que es como revitalizante y otra humectante algo así no me da mucho caso pero estas son buenísimas las encuentras en el super cuestan 30 pesos y hacen como de tu tarde un ritual muy relajante en el que te estás consintiendo te pones tu mascarilla en tela que tiene un suero súper súper humectante que equivale aquí dice a una semana de suero hidratante entonces está muy concentrado y de verdad no les miento cuando me la quito mi piel se ve así como si me hubiera cambiado la cara y se ve súper suavecita de esas veces que la ves en el espejo y brilla brilla pero bonito de lo humectada que está y lo humectada que se siente en serio este es un paso que me cambió la rutina últimamente y espero todos los domingos para ponérmela porque mi cara lo agradece muchísimo y a la larga se ve mucho más bonita durante todas las semanas se aplica mejor el maquillaje entonces sí es como todo en uno para hidratarla todavía más y que no que sea grasosa sino hidratarla desde el fondo después de quitarme eso utilizo el suero de The Ordinary que es el Hyaluronic Acid 2% más de 5 les voy a dejar aquí el post en el que hablo más a profundidad de este pero este es un suero con ácido hialurónico que el ácido hialurónico lo que hace es como mantener y atraer hidratación a la piel atraer humedad toda el agua que le pongas encima que consumas como que hace que se absorba mucho mejor y además de que tiene vitamina B5 que renueva las capas celulares las protege de no sé lo que hay en el ambiente y junto con el ácido hialurónico mejora muchísimo la textura hace que se vea saludable que se vea brillosa que se sienta bien que se sienta flexible que son todas las cosas que necesitamos para que la piel se vea bonita esté bien pero también como para que a largo plazo se provengan las arrugas y estés preparando tu piel para cuando envejezcas o cuando crezcas porque sus efectos son muy básicos pero al mismo tiempo es algo esencial para la piel y muchos de ustedes me han preguntado que dónde lo compro yo lo compré en Estados Unidos pueden meterse a la página que se las voy a dejar en la descripción y ahí tienen como una lista de dónde tienen tiendas en varios países aquí en México hay una en Antara entonces si pueden ir dense una vuelta y si no pues está la tienda online y por último para cerrar con broche de oro voy con la versión de noche de la crema Optimus de Optimus de Oriflame como pueden ver hoy ando medio ida y esta me gusta porque como la otra crema es muy básica lo único que hace es hidratarte humectarte hacer que tu piel se vea bien que no se reseque pero no saca granitos y esta sí es un poco más pesada que la otra la otra se siente más como gel y se absorbe rápido esta también se absorbe rápido pero se ve más así como brillosita la cara y sientes que te queda una capa encima al mismo tiempo que como otra capita se está absorbiendo en la piel entonces el suero hace que actúa como un pegamento o un primer para la crema y esta se potencializa y se absorbe mucho mejor y a pesar de que se siente más pesada no causa reacciones en la piel ni se siente como grasosa ni nada solamente sabes que te está hidratando y al día siguiente te levantas con la piel súper bonita entonces como pueden ver mi rutina es muy muy básica no tengo así como tratamientos súper intensivos como para atacar el acné o para atacar rosácea o fueras cosas así sino es nada más como para mantenerla bonita hidratada y limpia que pues si tienen piel sensible creo que es algo que puede funcionar muy bien porque no están aplicándole nada agresivo son cosas muy básicas y pasos que todos debemos incluir en nuestra rutina entonces espero que les haya servido y que hayan descubierto alguno que otro producto que les gustaría probar de verdad estos tienen el sello de aprobación como de dos meses de uso entonces pueden confiar en mí cuéntame en los comentarios que productos usan en sus rutinas de cuidar la piel si son caros si son más económicos todo déjenlo ahí y también denme sugerencias de otros tipos de videos que quieran ver aquí en el canal para yo ponerme a hacer como mi lluvia de ideas y ver que les puedo traer de contenido muchísimas gracias por ver este video como siempre no se les olvide seguirme en mis redes sociales y suscribirse al canal para ver más de este tipo de videos o de moda o de estilo de vida lo que ustedes quieran y también pueden ir a mi vlog en el que el último post es de mis esenciales mis salvavidas para la playa entonces va muy ad hoc con este tema se los voy a dejar en la descripción en la pantalla mil gracias por verme los quiero muchísimo les mando muchos besos muchos abrazos tengan un bonito día y nos vemos la siguiente semana con un video nuevo bye